¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas cosas, lo recuerdo como un gran ser humano y un gran padre. Corda, ante todo, es un fotógrafo que fue maestro en el retrato. De hecho, lo que le dio fama internacional fue el retrato del Che Guevara. ¡Suscríbete al canal!